El tema de la vacunación es uno de los temas más importantes en este momento en la vida de la humanidad, pero definitivamente para nosotros los colombianos. La vacunación es la llave seguramente a volver a retomar una vida más activa y la posibilidad de poder trabajar, de poder generar actividad económica de una manera más normal, recuperar muchos empleos, en fin, poder movernos a una mejor situación. De manera particular la vacunación es uno de los elementos más importantes para salvar vidas, porque seguramente lo que ocurre cuando tengamos una población vacunada no es que la pandemia o el COVID-19 desaparezca o sus nuevas cepas o modalidades, pero seguramente lo que vamos a tener es una población que incluso si se contagia reduce el riesgo de letalidad de la enfermedad. Por eso es tan importante que nos juguemos a fondo. Hoy el país lleva casi 1.300.000 vacunas, la ciudad de Bogotá unas 246.000 vacunas y hay que decir que, si bien es cierto reconocer al gobierno por su esfuerzo, por sus logros, por el avance en este sentido de haber conseguido las vacunas, de que ya el proceso haya comenzado, hay que decir que debemos acelerar esto, si queremos proteger más vidas y acelerar el comportamiento de la actividad económica. Eso es fundamental. En esa línea yo creo que no es suficiente que el gobierno sea el único que esté trabajando en esto. Se necesita el apoyo del sector privado. El sector privado puede ayudar tanto en la logística, es decir, a que haya más puntos y una vacunación más acelerada, más transporte, más nivel de vacunación. Hoy realmente de las vacunas que llegan no las estamos usando todas y por eso necesitamos acelerar ese ejercicio logístico. Pero la segunda parte es adquirir vacunas. Adquirir vacunas para precisamente ayudar a los trabajadores de las empresas, al operario de la máquina, a la señora de los tintos, al oficinista, a la señora que vende de materia comercial, al portero, por supuesto al ejecutivo, también al miembro de la junta directiva, de modo tal que podamos acelerar en esto y más rápido tengamos más gente vacunada, más vidas protegidas y podamos avanzar hacia una actividad económica efectiva.